Ahora, si no le gusta lo que dice Alemania, cosa que a mí me pasa con frecuencia, porque me parece que aquella Alemania europea con la que soñaba está empezando a debilitarse y empieza a aparecer una Alemania alemana y los demás que quieran que se apunten, pero Alemania alemana, y esto realmente me inquieta porque es la evolución que está produciendo, pero el Consejo Europeo está para discutir y para resolver los problemas y para pactar exactamente, igual que el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si se decide que el déficit tiene que ir a tanto, no es la Administración Central la responsable de ese déficit, son todas las administraciones públicas, desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno Central pasando por las autonomías. ¿Por qué? Es de sentido común, no lo impone nadie. Oye, hemos llegado a un acuerdo, todos se tienen que ajustar a que no está bien distribuido el ajuste o la financiación, que se pacte y se corrija. Pero eso de buscar la responsabilidad siempre en otro es absurdo y es uno de los desencuentros más frecuentes que tenemos. Aquí veo la dinámica, poder-oposición, pero me da igual, podría ser al revés, no crean que quizás no fuera de la misma manera, pero podría ser al revés. Es decir, lo que decía Miguel antes, esto es lo que impone Alemania y no estamos dispuestos, nosotros no, y después van a Alemania y dicen es que lo que impone está fantástico, estamos totalmente de acuerdo con eso. Bueno, ¿qué broma es esta? Tomémonos en serio a nosotros mismos como españoles, no es serio esto. Por tanto, el libro no habla solo del texto de nuestras relaciones internas, pero habla y mucho de eso y de las posibilidades que tenemos de entendernos. Yo le quito el punto de interrogación, solo depende de nosotros el entendernos. Es que si no nos entendemos, vamos a estropear un invento que funciona fantásticamente bien y como en algún momento el libro aparece y vamos a perder otros 40 años de historia, ya está bien de broma, ya está bien de broma. Si tenemos todos los desafíos que tenemos que tener por delante, España se tiene que insertar en la economía mundial compitiendo y para eso tiene que cambiar, tiene que aumentar su nivel de productividad, tiene que añadir valor, tiene que hacer una revolución en el sistema educativo, la tiene que hacer ya, tiene que funcionar mejor la justicia, a todo el mundo le da miedo hablar de la justicia, miedo, preocupación, porque no, poder judicial es independiente, ¿cómo critica al poder judicial? Como decía antes de Trillo, o al Tribunal Constitucional. Mire, hay un juez que va a ser juzgado antes que las personas que investigó para que fueran juzgados por corrupción. No está mal, ¿eh? No está mal como modelo. Todavía si esperaran un rato y esperaran que los otros fueran juzgados, diría, bueno, también este metido en la pata, que lo juzguen. Pero bueno, después, no tengo ningún favor que deberle al señor juez, pero digo, ¿por qué? Es bastante chocante. No te lo diría, me diría que es verdad. Es bastante chocante. Bueno, por tanto, tenemos unos cuantos territorios de pacto. Y lo más sorprendente es que uno ve a la oposición, que piensa, aunque ahora, saben ustedes que el tiempo en política se hace infinito, aunque sea al plazo de tres meses o de cuatro meses, no digo ya, de un año. Es que cuando estábamos terminando el libro, todavía no había empezado este festival del norte de África. Y si tuviéramos que reflexionar otra vez, pues hay que ver todo lo que se ha movido en tres meses, que es una cosa realmente inimaginable. Nadie lo podía calcular. Por tanto, el tiempo en política se aceleró, se ha hecho infinitamente complejo y denso. Por tanto, no sabemos lo que va a pasar. Pero pase lo que pase. Lo que es seguro es que gobierne quien gobierne. Dentro de un año, gobierne quien gobierne, va a necesitar pactar la reforma del sistema educativo, el funcionamiento de las relaciones laborales e industriales, el funcionamiento del sistema financiero, digo, del sistema financiero, que nos ha llevado a esta crisis por una implosión del sistema financiero, a una crisis económica. Ha habido una inmensa operación de rescate en el mundo occidental, pero el sistema financiero vive exactamente igual que vivía. Nadie se ha atrevido a meterle mano a la reforma. Reclamaron a los políticos para que sacaran dinero de los presupuestos y salvaran al sistema financiero de sus propios errores. Y ahora le dicen a los políticos, preocúpense de equilibrar los presupuestos y déjenos a nosotros trabajar. Dicen, no, no, si es usted el que me ha desequilibrado los presupuestos. Con sus prácticas verdaderamente incomprensibles. Bueno, las prácticas siguen siendo las mismas. Y para eso cualquier gobierno, este, el que viene, bueno, ningún gobierno nacional va a ser suficiente, o el otro, aquí o en Francia o en cualquier lado, va a tener que pactar. Y si no pacta, no se van a arreglar los problemas de fondo y los desafíos que España tiene por delante. Ni los desafíos para reconocer y conocer su diversidad de sentimientos de pertenencia, la territorial, ni los desafíos que ahora son mucho más agobiantes para los ciudadanos y es del cambio que se está produciendo a nivel mundial.